Buenos días, Fernando, ¿cómo están? Sí, la verdad que sí, organizados como todos los años, más o menos venimos. Quizá este año un poco más temprano, bueno, ya dado que el año pasado nos pasó, que muchos grupos ya estaban ocupados, la fecha que nosotros manejamos, el segundo fin de semana de diciembre. Este año nos volvió a pasar otra vez, aunque empezamos temprano, pero está solucionado eso. Con las instituciones tuvimos una primera instancia el martes pasado, la verdad que muy bien, muy linda, se presentaron 14 instituciones, las cuales ya todas quedaron con sus puestos asignados, ya todas se llevaron los bonos, o sea que le comentamos a toda la población que ya están en la calle los números de rifa que tienen las instituciones, que si pueden traten de colaborar con ellas. Con eso es que nos ayudan a nosotros también a solventar la fiesta, nos van a pagar el piso que ellos van a usar. Y bueno, que eso, que traten de colaborar y de ayudar a las instituciones para que todo salga lo mejor posible. Ahí está, bueno. Pero la cantidad de bonos igual es simbólica, ¿no? Generalmente se trabaja mucho más luego en la fiesta por parte de las instituciones, por eso es, bueno, el interés tan grande como en este caso, ¿no? 14 instituciones, de las cuales la mayoría ya habían estado, hay alguna nueva, ¿cómo se distribuye? Sí, exactamente, es un valor simbólico para ellos que si logran vender todos los bonos antes, no lo tienen que sacar de la ganancia de esos dos días, que para nosotros ese valor simbólico nos ayuda muchísimo, porque recaudamos un dinero importante para poder solventar el espectáculo. Bueno, las instituciones son las mismas del año pasado, este año se agregó la gente de la Plaza Blanca Torres, del barrio Progreso, se acercaron para trabajar con nosotros y bueno, después de más son todas las mismas, cooperativas, el Club Campana, el Club Juventud, la gente de Independiente, tanto del femenino como de los mayores, el Club Las Palmas, la Parroquia, a ver que alguno me olvidó, Rotary, este Motódromo, que hace años que nos viene a ayudar, también colaborando, la Escuela 86, son 14 instituciones que se presentaron y bueno, como dije, ya todas se llevaron sus puestos, sus bonos, y nos va quedando un puesto libre que el año pasado se hicieron pisas, este año no hay ninguna institución hasta el día de hoy interesada, pero también con esto, si alguien está interesado en hacer pisas, u otra cosa que quieran hacer, que se acerque a alguno de nosotros, de los compañeros de la comisión, que lo podemos asesorar un poquito y de repente se pueden sumar a trabajar también. Después también va a estar el desfile, la venta de asado con cuero, todas esas cosas tradicionales se van a mantener de la misma manera. Eso se mantiene todo de la misma manera, estaríamos comenzando el escenario el día sábado sobre las 19 y 30 horas, hasta la madrugada, después el domingo tendríamos el desfile de caballería en horas de la mañana, la venta del asado con cuero, los juegos de campo, y a la tardecita volvemos otra vez al escenario. Ahí está, bueno, la verdad, también destacar la presencia de artistas del primer nivel, el caso de Caterin Bernes, de Matías Valdés, recordame, Daniela, la grilla de artistas que ya están confirmados. Bueno, la grilla de artistas confirmados que tenemos para el día sábado, me queda confirmar un grupo local de acá de la ciudad, como todos los años tenemos en cuenta, después para el sábado vamos a tener el grupo Los Colman, Puro Chamullo, Jorge Nácer, Luana, Sincopados, eso sería para el sábado. El domingo vamos a tener Aguaceros, Los Sureños, Yuli Urce, Caterin Bernes y el cierre con Matías Valdés. Bueno, ya se empieza a vivir, como decíamos, a colaborar con esos bonos que ya recorren la ciudad, con todas las instituciones, y bueno, ese segundo fin de semana de diciembre, esperar que el clima acompañe y bueno, y a disfrutar de esta fiesta del parque que ya se está palpitando. También a los comercios que en breve, bueno, los visitaremos que tanto apoyan también para la realización de la fiesta. Tal cual, Fernando, el segundo fin de semana de diciembre, los esperamos a todos por acá, para colaborar tanto con las instituciones que van a desarrollar la plaza de comidas, para acompañar a esta comisión organizadora, todo aquel que quiera que venga, es entrada gratis, tenemos que recalcar eso. Y bueno, a todos los comercios, las empresas de la zona, que como todos los años los visitamos, que tenemos un muy buen apoyo de ellos, pienso que este año va a ser igual, ya vamos a estar en unos días golpeando puertas.